atardecer acá en la ciudad de calipro especialmente la barriga de siloé hoy sábado 3 de septiembre de 2022 siloé tv youtube y los 7 youtube en esta tarde de hoy sábado 3 de septiembre de 22 con los gabinares por todos los lados la temperatura de 27 grados centígrados cable operando normalmente energía normal aquí estuvo la alcaldía hola que más santiago de cali en este atardecer acá en la ciudad de cali es una tarde vista desde adentro del embalse del río cayón alejo hoy sábado 3 de septiembre de 2022 estamos en las inmediaciones dentro del embalse el embalse regulador del río caña veralejo acá en las comunas 19 y 20 en este atardecer acá en la ciudad de cali propiamente la red de siloé si lo que te ven youtube si lo siento youtube atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la la ciudad de siloé hoy sábado 3 de septiembre de 2022 suenan también a las loras el día número 65 de la pandemia sin emergencia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé comienza a ventear fuertemente acá en esta tarde de este sábado 3 de septiembre de 2022 dentro del embalse del río caña veralejo hoy estuvo de visita el alcalde de la ciudad señor ospina en el cd con la campaña de mi retería recorrió parte de la comuna 20 este sí lo que te ve yo tú si lo siento yo tú atardecer en la ciudad de cali propiamente la verdad sí lo que estamos desde adentro del embalse del río cañaralejo en este atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente la variedad de siloé con el cable operando normalmente energía normal la cultura normal catalana normal si lo vete y tú si lo vete en youtube en este hermoso atardecer desde adentro del embalse del río cañaralejo bueno seguiré mandando más vídeos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy sábado 3 de septiembre de 2022 mirémonos muchos hemos tapado acá para inminuir la violación a la pandemia sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores que son los más frágiles para contagiarse desde adentro del embalse del río cañaralejo y sábado 3 de septiembre este ha sido un atardecer acá en la ciudad de cali pero especialmente en la barriada de siloé chao chao y nos vemos más adelante nos dejamos con el cable operando normalmente energía normal y punto normal